Un corazón partido en dos Somos dos náufragos perdidos nadando en el mismo charco Un corazón sufriendo Cada uno en su esquina radiando y maldiciendo Es verdad que el amor no es eterno, pero es el principio de la vida Es verdad que el amor te traiciona, pero es anoche Pero es anoche Nos bebimos el vino, las ganas, la vida, la piel y la noche Y después nos supimos frenar y todo fue derroche Nos bebimos el vino, las ganas, la piel, nos partimos de risa Y al final nos dejamos en un bar, el orgullo y la risa Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 mi hijita mía Tantos buenos momentos hemos compartido Mejor vale la pena seguir llorando un corazón Un corazón valiente Que se enfrente Que se enfrente Se arriesga Por lo que siempre Es verdad El amor no es eterno, pero es el principio de la vida Es verdad que el amor te traiciona, pero es anoche Pero es anoche Nos bebimos el vino, las ganas